Y hoy el lunes del doctor Juan Ramón de la Fuente, ex-rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, actual coordinador del Seminario sobre Estudios sobre Globalidad de la UNAM, Presidenta del Consejo del Aspen Institute, Capítulo a México. Y querido Juan Ramón, primero, como mañana es tu cumple, te mando un abrazo, antes que ningún otro medio de comunicación. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, Joaquín. Muchas gracias, gracias por estar pendiente. Así, mañana se cumple un año más, o un año menos. Yo digo, en realidad es un año más. Sí, sí, es así, hay que celebrarlo. Porque esos que le restan de antemano, me parece que no. Hay que sumar, hay que tratar de sumar hasta el último momento. Y en todo, yo lo he comentado, yo decía, a ver, lo mejor de los cumpleaños es cumplirlos. Por supuesto, y cumplirlos en familia y con la gente que uno quiere, hombre. Exacto. Eso es todo. La esencia de la vida, conforme pase el tiempo, me convenzo cada vez más de eso. No por ser psiquiatra, sino porque estoy convencido de que ahí, en ese pequeño espacio que todos tenemos, creo que todos tenemos, está lo más esencial de nuestra vitalidad. Esas relaciones de apego con la familia, con los amigos cercanos. Así que gracias por... Y lo más importante al final, a familia, que por lo menos en etapas de la vida, no sé si te habrá pasado a ti, uno no le... en etapas siempre y siempre por motivos de trabajo, uno no les da el tiempo, el espacio y la importancia que se merecen. Y luego uno, pues por lo menos lo lamenta, ¿no? Lo lamenta y conforme uno avanza también en el camino de la vida, lo va valorando cada vez más. Yo creo que en efecto quizá en algún momento no se le dedicó la atención que se requería, pero siempre hay, que esta es otra cosa maravillosa de la vida, siempre nos da la oportunidad o casi siempre de enmendar, ¿eh? Hasta que algún día esa posibilidad se acaba y entonces se acaba de manera definitiva. Pero mientras eso no llegue, siempre podremos enmendar. No es malo tenerlo en el radar porque es una posibilidad que ahí debe de estar. Sí, pero bueno, vamos a dejarlo para allá, para luego. Bueno, pues vamos a dejarlo para allá, Joaquín. Yo hoy, fíjate que quiero comentarles algo que escribí esta mañana en mi columna del Universal. ¿Qué te leí? Gracias. Pues lo que he tratado de hacer en estas semanas últimas, que México empieza a vivir nuevamente ya una natural, diría yo, agitación por los tiempos electorales que se avecinan, que las voces de las universidades se escuchen más, que sean más tomadas en cuenta, porque pienso que el debate, el debate político, el debate público, puede nutrirse, puede enriquecerse, si se le da más espacio a las voces de las y los académicos, que sobre muchos de los problemas que nos afectan a todos, pues tienen cosas importantes que decir, porque los han investigado, los han estudiado, los han discutido, y claro, pues tienen una visión quizá más fresca, más libre, más autónoma, para plantear alternativas y soluciones que la voz casi siempre endogámica de la clase política, en las estructuras gubernamentales, pues es más difícil que haya este tipo de análisis independiente, que las voces críticas se escuchen, porque está la tendencia natural a complacer al jefe, es decir, hay una endogamia en el análisis de las decisiones, en las estructuras del poder político, y en las instituciones académicas hay mucho mayor libertad. Y me parece importante enfatizar este tema, porque nuevamente estamos viviendo este espectáculo, que es ante todo eso, en mi opinión, un espectáculo político, precisamente por los tiempos en los que estamos gradualmente acercándonos, que son los tiempos electorales. Y esta idea, Joaquín, de la sociedad del espectáculo no es nueva, fíjate que en realidad hay un autor francés que fue muy importante en la segunda mitad del siglo pasado, Guy Debord, que escribió un libro que se llamó precisamente La sociedad del espectáculo. Y lo que Debord decía es que la vida social, ya desde las últimas décadas del siglo pasado, venía cambiando aceleradamente porque se pasaba del ser al tener, es decir, en donde las mercancías empezaban a jugar el papel de las personas, y entonces pasábamos del ser al tener, y después pasábamos del tener al parecer, simplemente parecer, y de ahí el nombre de la sociedad del espectáculo. Es un concepto sociopolítico, una crítica muy penetrante a los medios de comunicación, por un lado, y eso que todavía no estaban en aquel entonces en boga las redes sociales, pero también a las formas como los seres humanos habíamos ido adoptando de comunicarnos entre nosotros. Y llegando un poco al absurdo de, en la práctica, mandar el mensaje de que no somos lo que somos y de alguna manera no queda representado. Entonces, todo es parecer, ya ni siquiera es solamente tener, ya no, digamos, dejamos de ser, ahora todas son las formas, es el parecer, todo se vuelve una representación. Bueno, pues yo creo que en las últimas semanas esto es lo que hemos visto en la vida política de México, un gran espectáculo, hemos visto de todo, Joaquín, cada quien puede identificar a su personaje favorito. Hemos visto saltimbanquis, acróbatas, prestidigitadores, amazonas, magos, y desde luego domadores. Todos han aparecido en lo que está ocurriendo, tanto en las instituciones como el Congreso, o los partidos políticos, o en este último informe del presidente Peña. Es el espectáculo de la política lo que ha predominado. Y luego nos preguntamos por qué la gente no le tiene confianza a los políticos. Pues bueno, pues porque es mayormente espectáculo. Y cuando el espectáculo desplaza la credibilidad, pues entonces se genera una mayor incertidumbre y confusión. Por eso, me parece, que para entender un poco mejor lo que está pasando, y no debe de espantarnos, así es la política en México y en buena parte del mundo. Es un poco espectáculo. Lo malo es que se vuelva mucho más espectáculo que razones de fondo. Para entender lo que está pasando, y para entender el significado real de lo que estamos viviendo, porque no todos son cifras, no todos son imágenes, vale la pena escuchar la voz de las universidades, la voz de los académicos. No podemos ser esclavos de la inmediatez, aquí necesitamos aclarar las cosas y verlas en una perspectiva de tiempo que muchas veces la dinámica en la que estamos inmersos no nos permite ni entender ni asimilar. Y claro, nos ocurre que con esta realidad virtual que de alguna manera forma parte ya de nuestras vidas y que está afectando el quehacer político, pues algunas instituciones tradicionales van perdiendo vigencia. Yo creo que lo que pasa, por ejemplo, en el Congreso mexicano, es que es una institución como muchas otras, que han perdido no solamente credibilidad, sino vigencia. Lo que los jóvenes quieren ahora es participar de manera directa en la toma de decisiones, no creen mucho en la representación popular, pero por otro lado, bueno, como algunas veces lo hemos platicado aquí con tu audiencia, tenemos que encontrar cuáles son esas formas alternativas, porque con todo y lo mal que pueda parecer el Congreso, pues la plaza pública no lo va a poder reemplazar. La plaza pública es un espacio, pues sí, para el meeting, para el discurso, para las manifestaciones diversas y disímbolas de una sociedad plural, pero no puede reemplazar al Congreso. Y el Congreso yo lo veo como una institución que está siendo rebasada en muchos aspectos, porque se quedó en una dinámica tradicional que ya no corresponde a lo que hoy, gracias a la tecnología, que también ha incidido de manera importante en la política, muchos ciudadanos y muchas ciudadanas están deseando, que es participar más en las decisiones de la vida pública, pero hacerlo de manera directa, hacerlo sin intermediarios, no someterse al embudo de los partidos políticos y pues no estar sujetos a representantes populares que si bien pueden haber estado legalmente electos en muchos momentos, en muchas ocasiones, ya no representan el sentir de la sociedad. Entonces, bueno, yo creo que si en las universidades está nuestra reserva intelectual, debemos hacer un mayor uso de las universidades en estos tiempos, tanto de los académicos como de los estudiantes, tienen mucho que decir, los políticos podrían realmente enriquecer sus perspectivas si tuvieran un diálogo mucho más abierto con estos sectores, que son críticos, Joaquín, no son sectores que van a ir al aplauso fácil, pero son sectores que tienen cosas que decir, y me refiero no solamente al hablar de las universidades, a los académicos y a las académicas, me refiero también a los estudiantes. Entonces, ¿qué importante sería que en México pudiéramos tener una serie de diálogos, de encuentros, de aquellos que quieren tener puestos de representación popular con los jóvenes en un marco de respeto, no de manipulación, obviamente no de agitación, pero sí de escuchar estas voces que tienen mucho que decir y que las instituciones tradicionales no nos están permitiendo capitalizar, no nos están permitiendo aprovechar toda esa energía. Y tampoco, Joaquín, tampoco soy de los que creo que se puede gobernar por Twitter, como lo hace el presidente Trump o como pretende hacerlo el presidente Trump. No, esa tampoco me parece que es la forma. Yo sigo pensando que lo mejor es el debate cara a cara, el intercambio de ideas frontales, con argumentos, con menos espectáculo y con más argumentación. Yo creo que si queremos entender mejor qué hay detrás de lo que parece, qué hay detrás del espectáculo de la política en México, haríamos bien en escuchar con más atención las voces de las y los universitarios que creo que pueden aportar elementos novedosos y perspectivas enriquecedoras para la solución de muchos de los problemas que hoy por hoy nos agobian y nos preocupan a todos. Gracias, querido Juan Ramón, muchas gracias, te mando un abrazo, feliz cumpleaños y nos vemos el próximo lunes, en los lunes del doctor Juan Ramón de la Fuente. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, que tengan una buena semana. Igualmente, el doctor Juan Ramón de la Fuente es ex-rector de la UNAM, coordinador del seminario de estudios sobre globalidad de la misma UNAM y presidente del consejo del Aspen Institute, Capítulo México. ¡Gracias!